Otros 365 días para ser más culto. Día 5, semana 15, ideas y tendencias. Plásticos. En 1907, un químico belga llamado Leo Baeclan mezcló dos productos químicos, fenol y formaldehído, para crear el primer plástico sintético del mundo. Llamó a este brebaje pegajoso y de color ámbar baquelita. Y así comenzó la era del plástico. Las tentativas de producir plástico sintético se remontan al siglo XIX. Un plástico es un material que puede moldearse cuando se somete a presión o calor. Los científicos como Baeclan confiaban en inventar una sustancia que pudiera utilizar en lugar de los raros plásticos naturales como la laca o el ámbar. Para producir la baquelita mezcló dos productos químicos y los sometió a temperatura y presión elevadas. La sustancia resultante resistía el calor, no conducía la electricidad y conservaba la forma que se le daba. Muy pronto, la invención se puso al servicio del recubrimiento de los cables eléctricos y la fabricación de juguetes, mangos de cuchillo, radios y hasta joyería. Durante la fiebre del plástico en la década de 1920, se pudo disponer ampliamente del nuevo material para sustituir muchos otros de origen animal en artículos como peines u otros utensilios. Con el éxito de la baquelita, otros científicos se apresuraron a desarrollar sus propios plásticos. El nylon, una variedad de plástico más desarrollada, se presentó en 1939. La disponibilidad de los plásticos adquirió un valor incalculable para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó para fabricar componentes de aviones y también como tapaderas para las cantimploras de los soldados, e incluso en el equipamiento necesario para construir la bomba atómica. Después de la guerra, las compañías químicas empezaron a comercializar entre el público en general una nueva generación de plásticos. Los Tupperware, uno de los productos de plástico más famosos, hicieron su aparición en 1946. La década de 1960 fue testigo de una reacción violenta contra los plásticos cuando este término se convirtió en sinónimo de materialismo y la superficialidad de la cultura estadounidense. Recientemente, los ecologistas han criticado el elevado costo que la fabricación de plásticos sintéticos impone al medio ambiente. Otros datos de interés. 1. El celofán, otro de los primeros plásticos, debe su concepción a una botella de vino derramada. En 1913, Jacques Edwin Brandenberg, un ingeniero suizo, se puso a desarrollar una capa fina protectora flexible para los tejidos después de haber visto a un cliente derramar vino en el mantel de un restaurante. Su descubrimiento fue demasiado frágil para el tejido pero excelente para envolver. 2. Los plásticos tardan siglos en descomponerse. En 2005, el plástico hallado en el estómago de un albatros llevaba el número de serie de un avión derribado en la Segunda Guerra Mundial. 3. Una de las atracciones más populares de Disneylandia entre 1957 y 1967 fue La Casa del Futuro, patrocinada por Monsanto, Monsanto House of the Future. Estaba hecha casi en su totalidad de plástico y mostraba el aspecto que tendría el mundo en aquel inimaginable 1987. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 104. Chaito. Gracias por ver el video.